¡Suscríbete al canal! Como estaré contigo Tonto, tonto mi corazón Por no haberte creído Se siente ofendido Ya que vas camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado, sigo enamorando Pero tú andas a otro más Maldita mi duda fue fatal Y es la que me hizo escapar Contigo toqué el cielo Y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar Llorar, llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar Me pongo a llorar Fue, 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 fue ¡Vámonos! Buen, buen, debo de aceptar que puedo fumarte yo Cuando estar contigo, tonto, tonto en mi corazón Por no haberte creído, se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia el altar, no puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado, sigo enamorando, pero tú más a otro más Maldita mi duda fue fatal, y en la que me hizo escapar Contigo toqué el cielo y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar Al verte entrar con flores de asalto pongo a llorar No sé qué sentiste desde el altar al verme llegar De veras fui tonto para pensar que me ibas a amar Llorar y llorar Pensé que mi alma desde abajo no trates de casar ¡Llorar y llorar! Gracias ¡Eh, eh! Hay más de socios del ritmo